De la misma manera, el esposo de la ex vicemandataria asistió a la torre de tribunales para solicitar que se le retirara el embargo de sus propiedades. La solicitud fue denegada. Mariano Paz, esposo de Valdetti, a quien también se le embargaron ocho propiedades, dijo que siempre se ha dedicado a la agricultura. Lamenta la situación que está pasando a su esposa y confirma que la embajada de Estados Unidos le retiró la visa a la familia. Pues estamos tristes porque por lo menos, pues si yo me he dedicado a la agricultura, si ustedes han dado cuenta, yo no, nunca aparecí políticamente, pueden registrar en sus medios de comunicación, pocas fotos, no, yo me he dedicado a mis quehacer agrícola, pues soy cafetalero de años, cacao, tomate, no, me siento, miren, no triste porque yo sé que esto va a finalizar. Yo clamo a Dios que esto finalice, algún día, no sé cuánto, pero va a finalizar y nosotros que estamos bien, vamos a decir, no tenemos por qué escondernos, no le vemos nada a nadie. Lo siento yo por Roxana porque creo que sí se ensañaron con ella, lo está padeciendo, la he tenido que acompañar al hospital varias veces, soy su médico de cabecera, no he podido salir a ver mis cosas, la canalizan y le paso medios intravenosos. ¿En qué momento se enteraron que se han quitado la visa? No, no han dado una nota, no tenemos visa. ¿Por qué? ¿Cuándo se les quitó? Inmediatamente cuando ella renunció. ¿Y cuál fue el argumento? No, no dan, usted vaya a la embajada y no le dicen por qué.